Pues muchísimas gracias y excelente conversación la que hemos presenciado y hemos disfrutado. Bueno, vamos a seguir hablando de la sexualidad, pero en otro tema. Las mujeres maduras que salen con hombres jóvenes conocidas como Cougars están de moda. Chicas, de verdad que de alguna manera han salido con hombres más jóvenes que ustedes. A ti yo sé que no te ha pasado. No me ha pasado. A mí en específico sí, y lo que me ha pasado es que me he enamorado de un hombre más joven que yo y no me ha importado tener una relación con él. Y justamente eso es lo que están experimentando los personajes de nuestra novela de Telemundo de Mía Mundo. Vamos a ver. No, gracias, yo puedo sola. Me encanta una mujer independiente. I've always loved all the women. Después de que en un par de días la tengo mis pies. Hey, little boy, tienes demasiada mujer para ti. Do you want to bet? Hey, look who decided to show up. Ay, sí, no sabes las vueltas que ha dado para encontrar esto. Necesito un trago, ¿quieren algo? Yeah, get a baby one, please. No, no, no. Ok. Oh, what's Tina doing here? I guess she couldn't resist me now. Voy al baño antes de irme. All right. Where's David? He's gone. Oye, tira lo que te es, Ricarda. En esta novela o en esta web novela se presentan como las mujeres como unas mujeres seguras, independientes, que no les importa tomar esta decisión por amor de salir con un... Iris, ¿cómo estás? Bienvenida. Iris, un besito por acá. A ver. Aquí va a ser un poco cunga contigo. No, que preocupe. Pero fíjate, es algo que está sucediendo. Hoy por hoy la mujer es más independiente, está más segura de sí mismo. Ya monetariamente podemos nosotras solas resolver la casa completa. Muchas somos las que estamos trabajando y ganamos más. Ya con ese poder yo creo que nos han dado como esa inspiración de que está bien, de que hagamos lo mismo que el hombre hace, porque el hombre sabe que culturalmente, estando como una joven, ay, qué papi, y todos los hombres le aplauden, ¿cierto? Sí, sí, lo sé. Sin embargo, nosotras por fin las mujeres, hoy por hoy, lo estamos haciendo y nos critican. Pero que ya eso también está cambiando. ¿Y por qué no? Oye, si estamos seguras de nosotras mismas y podemos, y la pareja se entiende, no hay por qué no. O sea que nos estás diciendo, Iris, que este estigma, precisamente, este problema cultural que hemos enfrentado a lo largo de los años, está cambiando. Está cambiando. Estamos mejor. Y estamos mejor. Y fíjate, y nosotras podemos más, porque si te vas a la parte sexual, acuérdate que el hombre, cuando es mayor, realmente ya no puede tanto con nosotras, con las jóvenes. Depende, depende, cuidado, cuidado. Yo sé, no es contigo. Ah, ok, perfecto. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que quiero decir es que el pic sexual de las dos personas, el de una mujer mayor, está en su punto alto cuando es más tarde, y el del joven cuando es más tarde. Y podemos, porque acuérdate que nosotros podemos una, dos y tres y cuatro veces. El hombre, en ese caso, no puede, tiene que esperar sus veinte minutitos. Por eso no, pero es que hay que administrarse bien, hay que saber administrarse, pero ir. Justamente, este es el caso que tiene Marc en nuestra web novela de Miamundo. No, y eso que atrae, porque nosotros en nuestros cuarenta estamos en nuestro pic sexual, y el hombre viene declinando, entonces ahí está un poquito la discrepancia. ¿Y cuáles son los pros y los contras? ¿Qué tiene a favor, por ejemplo, una relación de este tipo? ¿Qué tiene a favor? A favor tiene de que en ese momento nos podemos llevar mejor, en ese momento nos estamos más seguras y podemos disfrutar nuestra vida sexual más. ¿Y en contra, Robito? En contra, te diría que todo depende es de lo que la persona quiera, porque entonces a veces puede ser que haya una discrepancia muy grande, a lo mejor no es adulto lo suficiente, entonces ya empezamos a no coordinar en las cosas que queremos normalmente. Muchísimas gracias, Iris. Así es. Pero para adelante, las Cougars. Bueno, y todos ustedes, ¿qué opinan? ¿Sadría con un nombre mucho más joven? Entren a Facebook.com, Miamundo o Miamundo.com, y déjanos saber, ¿verdad? Claro que sí. Recuerden que pueden ver Miamundo todos los martes y jueves a las 8 p.m. En Telemundo, visita Miamundo.com para ver los episodios anteriores. Yo me quedo con los maduritos. No le cambie, que nosotros continuamos con mucho más de un nuevo día, así que en un ratito estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.